La indagatoria judicial llevó varias horas y recién a las 3 de la mañana el juez de Maldonado, Marcelo Souto, dictó los procesamientos de los 5 jóvenes involucrados en el homicidio de Pablo Blois, 2 con prisión y 3 sin prisión, todos ellos oriundos de Montevideo. La madrugada del 26 de abril, los ahora procesados viajaron a Piriápolis para concurrir al boliche Tijuana. En el interior del mismo tuvieron una discusión con un grupo local, fueron a buscar un arma, regresaron y dispararon varias veces hacia el pub. Una de las balas alcanzó el cráneo de Pablo Blois, ajeno a los hechos. Un joven de iniciales AFRS de 19 años marchó a la cárcel por un delito de riña calificada con resultado de lesiones en reiteración real y un delito de coautoría de homicidio. Leonardo Alberto Toledo Martínez, de 23 años, con antecedentes penales, también marchó a la cárcel por el delito de riña calificada con resultado de lesiones. En tanto, otros 3 jóvenes de 22, 21 y 19 años fueron procesados sin prisión por riña calificada con lesiones y medida sustitutiva de prohibición de ingreso a bailes por 3 meses. El autor material del homicidio aún sigue prófugo, pero requerido. Se trata de un joven con antecedentes penales. El procedimiento que permitió aclarar este homicidio fue liderado por la División de Información Táctica de la Policía, con el apoyo de la Unidad de Análisis de Hechos Complejos y detectives de la Cuarta Zona Policial de Montevideo.